¡Goluches! ¡Ay, es Willy! ¿Willy? ¿Y ese quién es? Ah, es un amigo de Canadá. Déjalo, saludo. ¿Lo conociste por internet? Sí. Ah, ya ves que por medio del chat puedes conocer a gente de todo el mundo. Aunque hay muchas depravadas que lo usan para conocer hombres dispuestos a todo. ¿A todo? ¡Claro! Si no, pregúntale a la vecina de aquí arriba. Se ligó al marido por internet. O sea que la muy golosa conoció por internet al güerote, altote y musculosote que tiene por maridote. ¡Ese! A lo que hemos llegado. A usar la tecnología para saciar los más bajos instintos. Como en cuanto anda una computadora.